Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo aquí amanecí peinándome una colita Me puse remel en las pestañas, nada más Hoy no me voy a maquillar, no voy a grabar video para el otro canal ni nada Ando editando el video que voy a subir el día de hoy Y me hice esta trencita Me hice esta trencita con el pelo Traigo mi pijama todavía Ya desayunamos y todo Hey, Pekín Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday No, I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want, tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay Ando buscando muchachos Una cosa que se pone acá Es como un tipo de charolita que se pone en el horno para hacer el pescado Muchachos, ya tengo aquí el salmón Ya embarré todo el recipiente de mantequilla Acuérdense que ese es el que compré en Costco Hace ya tiempo Y dije, ay, ahorita lo voy a hacer porque Angie se le antojaba desde el otro día, ¿verdad? Y le dije, ahora sí, te voy a hacer el salmón Y bueno, ya le puse todo Esto ya viene en el paquete Ya viene en el paquete de Costco Ya viene así, ya nada más para meterlo al horno y listo Bien, muchachos, ya tengo aquí el salmón Ya precalenté el horno Lo voy a poner a 350 Por... ¿qué será? Por 40 minutos Yo le pongo una hora Pero ya lo voy checando como a la media hora lo checo Porque me gusta que esté tostadito y bien cocinado No me gusta crudo Y bueno, aquí voy a preparar un arroz blanco Yo hago una taza de arroz Voy a hacer blanco Cuando hago arroz blanco No lo... No lo tuesto Solamente así como que le doy una meneada Una meneadita Una asustada Bueno, ya que está más o menos así Le voy a echar el elote Ok, ya después, muchachos Ya que está así medio meneadito Yo le pongo una cucharita De caldo con sabor a pollo Este del nor Del verde Le voy a poner El agua Le voy a poner Unas hojitas de De perejil seco Y ya lo revuelvo todo Lo revuelvo, lo revuelvo bien Le voy a echar Como hice una de arroz Le voy a poner dos de agua Pero casi siempre Le pongo como Dos y media Para que no quede así como Seco Si no quede así Como bien No sé cómo decirles Mojadito Así con un sabor También le pongo un chorrito De leche Para que Agarre color el arroz Y se ve así como blanco Le pueden poner Zanahoria Un brócoli Alguna cosita Alguna verdurita Que les guste Yo nada más Le voy a poner Esta vez El El elote Y ya Voy a dejarlo Que hierva Y después le bajo La fría Muchachas Esto huele Que es una Maravilla Una maravilla Ay no Qué delicioso Está quedando Bien caramelizadito Voy a hacer unas papas Muchachas Voy a hacer unas papas Y le voy a poner Ajo con sal Lo revuelvo Lo revuelvo todo Ay Dios Así lo van a revolver Todo Todo Y le vuelven a poner Que todas se Se bañen Ya los voy a poner aquí Y después le voy a agregar Aceite de oliva Y le voy a echar La paprika Esto me gusta Porque le da Muy buen sabor Y le voy a echar La mantequilla Un poquito Le echamos Mantequilla Al gusto Esto le da Muy buen sabor Ahí está Ok muchachas Vamos a hacer las papas Vamos a hacer las papas Les voy a Le voy a poner A las papas También el perejil Seco En la parte de arriba Muchachas Ya voy a meter Las papitas Y las voy a dejar Ahí media hora Ya casi está La comida lista Ya el arroz El arroz ya va Así Ya casi está Voy a ir Acomodando las cosas En su lugar Mientras está Todo Vean como tengo Mi horno Mi hornito Si chiquitillo Pero ahí hago De todo En ese hornito Hago de todo No me hace falta Bueno si me hace falta Uno grande Pero o sea Que con este Para lo que hago Está bien Y que más Pues me voy a poner A recoger Para irme A terminar El baño Se quedó la comida Muchachas Vean nada más Que delicioso No me sirvo mucho salmón Porque no es Mucho de mi agrado O sea comer mucho salmón A ti si te gusta mucho Lo regular Ay ni si Ay ni si Ay ni si José lleva a tapar El hoyo Este feo El hoyo ah donde le pusieron un montón de cosas por eso no está parejo, mira que arriba todo bien parejo ya nomás solito le voy a aventar pasta de la que tenga le está poniendo una pastita para sellarla ya elije todo la parte del frente la parte de las puertitas de al lado de atrás, nada más me faltaría de esta parte de aquí y la parte de aquí y de al lado pero ahorita voy a quitar las las puertas y es lo que ando haciendo ahorita, quito las puertas y ya le sigo para lijar la parte de allá de arriba y poder este poderle pintar es que como está así como abierto y lo veo así como de rebojo que peinadito esperancito me lo vas a dejar caer en mi piecito pero déjamelas aquí para limarles la parte de arriba mira la maquinita a ver a ver me viene que le cierro lijando esta parte de aquí esta parte de aquí tan limpiecito que había dejado en mi cuarto ya está igual estoy utilizando aquí para poder de este lado no cabe la máquina nos vemos y ya está igual y no ya está igual y 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 Ok Ya nada más Ya lije todo Ya nada más voy a limpiar Aquí voy a quitar el polvo Ya quité todo lo que cayó de arriba Con la aspiradora Con la aspiradora Ay tan buena la aspiradora Como la Vean ahí todo está lleno Ya dejé limpio Ya dejé limpiecito Es la luz que está roja Lo que pasa que José quitó las luces de aquí Porque las pintó Ya me las pintó doraditas No se ve bien porque se ve mucho las sombras Pero mañana se los enseño bien Mañana se los enseño bien Y ahorita estoy hablando con mi amiga Aurora No lo pasamos en el chisme Este A veces es bien noche Bien noche y estamos ahí En el chisme chisme Ok muchachos ya dejé todo limpiecito Ya dejé todo limpio Por así Ya dejé limpio Todo Dejé el tapete porque ahorita se van a bañar Pero aquí ya limpie todo También todo Ya quite todo el polvo Ya para que vean como va a quedar de bonito Y nada más aquí El trabajo es darle su retocada con la pintura Y pues nada más quitamos eso Y voy a poner un espejo regular Y aquí pues el de este blanco Hagan de cuenta que lo único Que va a cambiar así pues de algo Es el espejo Es lo único Porque de todo va a ser lo mismo Nada más darle su retocada O sea que no se gastan Nada Si es que quieren darle un cambio Y nada más ya saben Pintarle Pintar todo el Los toalleros y eso El papelero Y pues ya si le quieren poner ahí un espejo Yo quise quitar el gabinete ese Porque nada más me estorbaba Y Y se empezó a ser bien feo Y entonces quiero uno sencillo Hola Mira ven ve A ver A ver A ver a mamá le va a doler Ah no yo no Yo no me trepo Porque se trepe peque A ver como le hicimos la otra vez A ver Cierra la puerta porque hay mosquitos Los al culo Y ahora aquí está uno arriba A ver Ahí está huele A ver A ver Apriétatela tú Lo más que tú puedas Se le jala No Se le jala para acá Y luego para acá No 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 mira Acostúmbrate Si estás así Métale los dedos así Le jala Y póntela lo más apretado Así Que aguante Espérate No te lo voy a poner tan acostada Porque partes la madre Tienen que fijarse No se vayan a ir de maceta No Ay Dios ¿A poco así? Ahí Más acostados Menos ¿Y luego? No Ay no Déjale Va como más acostado ¿Y ahora dónde anda roguillatena? ¿A atrás? Ya no esperándote que nos vayamos al coche para que nos den nata ¿A poco no han venido para acá los perritos? Apenas yo ya vine aquí a ver Pero si ellos nomás ven que uno abre ya vienen en poda No Espérate Lo bajé mucho No Es que esto se ajusta mija Espérate A ver O sea lo agarro así ¿O así? No Como quieras Pero levántalo Y pégalo bien ahí Lo más que aguantes Y suéltalo Y lo presionas para que se la quie mira Ahí ya está la quie Ahora sí Dale pa' abajo Ay Ay que va Dale Dale ¿Quieres ver qué fuerza haces? Sí A ti no te pongo porque sin zapatos te va a doler Ocupas tus tenis porque te apoyas de aquí Es pura goma está bien suavecito Pero con tus tenis Ay peque Ay como cuatro Así déjaselo para Le dije a papá que si hago diez me iba a dar diez dólares Ya faltan seis eh Cinco Ay seis Ándale pues Te tienes que poner las manos en la frente así o en la cabeza La pezuña Eso se volvió por media Ok 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 Atraves Pero aquí Luego aquí Corle que ya nos tenemos que ir Ay no No aguanto los diez No pero mira No yo creo que yo no aguanto ni una Aquí Aquí tú la controlas Mira depende de tan acostada que la quieras Mira Antes de subir te tienes que acomodar esto Mira si no la quieres también así pues la pones así mira José trajo esa máquina hoy Para Peque porque Peque va a hacer sus ejercicios de la escuela Ahí Dale Peque pero acuérdate que no te tienes que aventar hasta acá Ya mejor Se me hace raro que Rocky y Atena no vengan para acá Mira que pasaría Ahí ya está un agudo Dale Peque Pero si son bien cheladas Ay ya Chachas Ando aquí Trapeando Ando trapeando para dejar limpiecito ya para irme a bañar Porque si no No me gusta que el piso esté sucio ni nada Que esté limpio porque lo van dando sin zapatos Bueno pues buenas noches muchachas y muchachos Aquí voy a cerrar este vlog Les mando un beso enorme Cuídense y los veo mañana Pórtense bien si se portan mal Me invitan Bye Bye